Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlobTK. Hoy os traigo un mazo que me ha parecido muy, muy interesante, que es un mazo Orthop de caballeros y humanos, porque resulta que la mayoría de los caballeros buenos Orthop también son humanos. Y claro, eso de que sean humanos te da la ventaja de poder jugar en el mazo general Kudro de Dranith, que da más uno más uno a todos los humanos y que además, siempre que él mismo u otro humano entra en juego, puedes exiliar cartas de un cementerio, y además pagando dos y sacrificando a un humano, destruyes criaturas que controla un oponente, de coste cuatro o más, bueno, o que controles tú, no tendría sentido, pero también se puede hacer, ¿no? Así que realmente es una carta muy buena que casi no se ha visto jugar. La animación de esta carta legendaria es chulísima, a ver si nos sale para poder verla. Y ya digo, es un mazo agresivo de caballeros, blanco-negro, o sea, olvidaos del rojo y sus filoascuas, olvidaos del verde y sus pinos grandes, y es un mazo agresivo de caballeros con cartas muy interesantes y que me ha parecido muy bien construido y un mazo súper interesante realmente. Así que muchas gracias a NicoP por haberlo posteado en el mazo del suscriptor en Discord. Ya sabéis, os voy a dejar debajo del vídeo el enlace al Discord para que os podáis unir si queréis, si podéis ver los mazos del suscriptor o compartir el vuestro si queréis. Y además también os dejo el listado completo de este mazo, exportable a Magica Arena para que lo podáis probar. Es un mazo de caballeros, es un mazo que en un principio tiene que tener una salida buena, una salida agresiva, así que por eso hallamos 8 cartas de coste 1, caballero venerable, el león de la sabana que cuando muere deja un contador más uno más uno en otra criatura, que sea caballero por cierto, y luego el caballero de pantano pútrido que bueno, quizás para mí es el caballero más flojo del mazo porque por uno es un 1-1, y luego lo de robar carta en partida más avanzada y ni siquiera es humano, es el único caballero, creo que es el único que no es humano, ahora vamos a ir repasándolos. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Así lo ha hecho NicoP, así lo vamos a jugar, no me parece mal del todo. Además, caballero encomiable, nos hemos olvidado de esta carta, pero esta carta es muy buena. Si el oponente no tiene removals masivos y no te matan este caballero encomiable, vas a llenar la mesa de humanos, no caballeros, lo que pone son tokens de humano 1-1, de tal manera que con kudro los podrás dopar. Es cierto que solamente hayamos dos kudro, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta. Lanzanegra ejemplar seguramente sea de los mejores caballeros que existen actualmente en estándar. El año pasado se jugaba en mazos de caballeros y mazos de no caballeros, porque tiene destello, porque tiene vínculo vital y toque mortal cuando lo juegas, el turno que lo juegas. Lleva dos copias, yo aquí intentaría buscar meter las cuatro copias de este caballero, quizás, por ejemplo, llevamos cuatro copias de comandante de Yermo Gélido, que parece el más flojo de todos, porque por dos, eso sí, tiene dos de fuerza y tiene toque mortal. Y además, su resistencia es igual a la cantidad de caballeros que controles, como mínimo uno, porque el mismo es caballero. Y luego además, cuando ataca, da indestructible a otro caballero que controles, no que esté atacando, que controles. Que bueno, está bien y tal, pero creo que sigue siendo mejor el lanzanegra ejemplar, ¿vale? Yo intercambiaría estos números, cuatro aquí, dos aquí, ¿no? Además, maestro espadachín enamorado, he visto muchas partidas ganar con este maestro espadachín enamorado, no por ser un 2-1 o por 2, sino lógicamente porque hace un drenar vida de X, donde X es la cantidad de caballeros que controlas, así que la idea es llenar la mesa de caballeros y hacer un drenar vida muy grande. Y pensad en tácticas desesperadas como uno de los mejores removals del formato, que no se juega solo por dos de mana, y a velocidad instantánea exilia, exilia una criatura. Es que eso no se ve todos los días, tiene una pega, claro, la pega es que si no controlas su mano, pierdes vidas, igual a la resistencia de la criatura exiliada, ¿vale? Pero aún así, es que aunque no lleves humanos, la carta es casi jugable, ¿no? El caso es que llevando tantos humanos es uno de los mejores removals que puedes meter en este mazo. Yo intentaría meter también las cuatro copias de estas tácticas desesperadas y no sé si quizás se podría caer del mazo alguna otra carta, ¿vale? No me gustan mucho los caballeros de Pantano Pútrido, no me gustan mucho los comandantes de Yermo Gélido, y ahora vamos a seguir comentando. Tres copias de contendiente aclamada, otra carta olvidada del mazo de caballeros, pero que es muy buena, por tres es un 3-3, ¿vale? Pero lo importante es la ventaja de cartas. Si cuando entras en juego, controlas otro caballero, miras cinco cartas del top y de esas cinco te pones en la mano o un caballero o un aura o un equipo o un artefacto, son muchas cosas, directamente en mano, ¿no? El resto van al fondo del mazo. Entonces, estaba pensando, el problema del mazo es que el único artefacto que lleva es este, ¿verdad? Y no lleva ningún aura, ¿no? O sea, estos encantamientos para auras nada más. ¿Veis? Yo intentaría así aprovechar no solamente a los caballeros, sino a buscar alguna cosa que pueda ser algún equipo que pueda entrar en este mazo y se me ocurre un equipo, pero no recuerdo el nombre. En la última colección, en Zendika Rising, ha salido un equipo blanco que cuando entra en juego se equipa automáticamente a una criatura y queda más 2 más 2, dañar primero y volar. Ese equipo es bueno. Bueno, se podría meter una o dos copias de ese equipo. Lo digo solamente suelto ideas, luego no sé si cabrían o no cabrían. Ginotomicida. Es un buen caballero. Es un Remóbal. Es un 2-3 vínculo vital por 3. La verdad es que es muy bueno y es casi impensable no meterlo en este tipo de mazos, ¿no? Carga de caballero es una carta que no se ve mucho, pero a ver, las veces que la he visto jugar no me ha parecido tan mala. Vamos a ver si en este mazo funciona. La vamos a probar ahora en las partidas. Pero quizás podría ser la carta que se sale del mazo para hacer hueco a esos equipos que he dicho yo, ¿no? Que no irían mal, ¿eh? Bueno, este encantamiento cuesta 3 y dice Siempre que un caballero que controlas ataque, hace drenar vida de 1, ¿vale? Drenar vida es... Por cierto, la carta... Existe una carta que se llama drenar vida que salió en la primera edición de Magic y que luego ha sido reeditada a años y años y años en muchas colecciones. Hace ya mucho tiempo que no la reeditan, creo. Bueno, pues drenar vida hacía eso. Le quitaba X vidas al oponente y las daba a ti. Entonces siempre digo... Es que lo digo muchas veces y nunca lo he explicado. Digo efecto drenar vida cuando me refiero a eso, aunque me imagino que el propio nombre ya es bastante intuitivo, ¿no? Bueno, luego pagando 8, ¿vale? Con esta carga de caballeros, sacrificando la carga de caballeros, regresas todas las criaturas de caballeros de tu cementerio al juego. Es un reanimador a lo bestia. Pero juntar 8 de maná en un mazo que lleva 21 tierras es bastante, bastante difícil. Tienen que pasar mucho más de 8 turnos para juntar 8 tierras normalmente. Así que es una carta que a mí me parece un poco meh. Por sí misma no hace nada. ¿Veis? Por último, los generales Kudro de Dranith. La idea es buena de dar más uno, más uno a tus humanos. Todos los caballeros son humanos también y además los del caballero incómodo también. Así que ninguna pega con el general Kudro que además tiene 2 habilidades extras que son buenas. Son bastante buenas las 2 habilidades extras. Así que ninguna pega. Por último, 4 copias del teniente de Barri que es el coste más alto del mazo. Veis, yo llevando 21 tierras, a lo mejor recortaba un teniente de Barri o incluso 2 teniente de Barri. Llevaría 2, 3 copias seguramente para hacer hueco a las cartas que he ido comentando y eso. Y por último, además, el Círculo de la Lealtad. Otra carta que también quitaría del mazo porque el problema de estas cartas es que buena es cuando está en mesa pero cuando no está en mesa y te han matado los caballeros que tienes en mesa y no puedes jugarla porque cuesta 6 dices que mala es el Círculo de la Lealtad. Entonces, por eso en general este tipo de cartas en este tipo de mazos al final no acaban viendo juego. El Círculo de la Lealtad no lo he visto jugar nunca en mazos de caballeros. Vamos a ver si en este mazo nos sale a ver si funciona. Cuesta o no menos por cada caballero que controles. Da más uno o más uno a todas tus criaturas sean caballeros o no. Y siempre que lances un hechizo legendario creas un token 2-2 de caballero blanco. Hechizos legendarios, el mazo lleva pocos. Lleva, a ver que los veamos, lleva el propio Círculo de la Lealtad, el General Kudro y ya está. O sea que básicamente es un... No vas a poner ningún 2-2 básicamente con este artefacto. O sea, como no llevas legendarios casi no vas a sacar partido de él. Y luego pagando 4 y girándolo pone un 2-2 que es un poco costoso para poner un 2-2 al final. Este artefacto también lo quitaría. O sea, se pueden hacer algunos huecos y meter esas cartas que hemos estado comentando. 4 estadios de torneos, la Tierra de los Caballeros, perfecta. Y un Templo de Silencio. ¿Sabéis una cosa? Cuando mandéis mazos a mazo del suscriptor podéis poner las cartas, incluso las que no tengáis. Poned vuestro mazo como lo querríais tener si os falta alguna carta de ese mazo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que estáis mostrando es vuestra idea, no las cartas que tenéis. ¿Me explico? Entonces hay tierras, hay tierras mejores que esta Negra Blanca, o sea, que ese templo de ahí, ¿no? Si filtramos por Tierra y vamos para acá, para empezar... Venga, va, que tú puedes. ¿Dónde está? Bueno, tenemos las tierras de doble cara, ¿no? Senda de... Madre mía. Senda de Ascensor Radiante y Senda de Ascenso Sombrío. Ah, de Ascenso Radiante. Digo yo, Ascensor Radiante, leído yo. Pues se escribiría igual, ¿no? Supongo, Ascensor Radiante, si se juntan, que Ascensor Radiante. La doble R la lleva porque va después de una vocal. Bueno, es muy interesante. Una, dos, tres, cuatro. Voy a hacer este pequeño cambio, más que nada, para que me aprendáis la lección para la próxima ocasión, ¿vale? Quito el templo. El templo no es bueno en estos mazos porque te obliga a girarte un turno que tú quieras gastar toda tu mana posible. Y quitamos tres tierras. Una, dos... Tres, siete llanuras. ¿Qué necesita más? ¿Más blanco o más negro? Está ahí la cosa, ¿eh? Quiero esto de primer turno y quiero esto de segundo. Pero luego casi todo es mana negro. Uf, la decisión está un poco complicada. A ver, ¿se podrían llevar templos? Uno, dos, bah. Se podrían llevar, se podrían llevar... Sí, a ver si los encuentro por aquí. Pasaje de leyenda. Bah, yo creo que no. Yo creo que así está bien. Ya digo, me da un poquito de aquí de rabia. Incluso podríamos quitar una tierra más, ¿vale? Como digo, no he cambiado... No he cambiado nada del mazo. Lo único que he hecho es ponerte las tierras que te faltan, ¿vale? Y ahora Nico dirá en los comentarios... Ay, pues si tuviese las cartas, habría metido cuatro general kudro o tres o habría metido más de esto, más del otro, más del otro. Bueno, pues que aprendáis la lección de este vídeo que ya lo he dicho algunas veces, pero lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir en ello. Mandadme el mazo, postead vuestro mazo en Discord tal como querríais que estuviese. Dirán, es que me faltan comodines para terminarlo. Lo mandas como tú lo querrías terminado, ¿no? No mandéis un mazo que está a medias porque va a parecer peor y nunca va a llegar aquí. Y a pesar de faltarle tierras, no me había fijado en las tierras. Si le hubiesen faltado cartas de por aquí, lo habría descartado, casi seguro. Pero al faltarle las tierras, ni me había fijado en que no llevaba las tierras buenas, sinceramente, así os lo digo. Así que venga, vamos a jugarlo. El mazo me gusta, ¿eh? Ya digo, os lo prometo. Es un mazo que... que me gusta bastante y que tiene buena pinta. Vamos a ver si conseguimos ganar partidillas con él o al menos divertirnos. Esos cambios, ¿veis? Yo no he cambiado nada de lo que es la esencia del mazo. Ninguna carta del mazo principal. Solamente he... Ah, estoy en Ranked. Ups. Solamente he upgradeado las tierras, ¿no? Pues estamos en Ranked y jugamos contra un mítico. Snarkier. Salimos nosotros. La mano es buena, sinceramente. Nos la tenemos que quedar, ¿eh? Esta mano es bastante buena. Puede ser bastante, bastante buena. Vamos con el Caballero de Pantano Pútrido. Me gustan mucho estas fundas que lleva nuestro rival, ¿eh? Muy chulas. También me gustan mucho estas que llamamos nosotros, por cierto. Vale, aquí... Voy a elegir negro. Aunque esto no sé... A ver... Voy a elegir negro, sí. Para poder jugar el Instant. Esto es un instantáneo. Y por tanto, no puedes pagar maná. El estadio de torneo solamente sirve para pagar maná. Para caballeros o para equipos. Esto, de hecho, es un artefacto. Ni siquiera es un equipo. No lo vamos a poder jugar esta partida. ¡Oh, qué rabia! Pues... Eso ha dolido. Ha dolido mucho y nos hemos quedado al final en dos tierras. No es un problema quedarnos de momento en dos tierras. A ver, azul, roja. Bonitas tierras también, las del rival. Yo creo que es una ICT Spells. Creo que con ICT Spells, aunque no sé... Hayamos quedado atascados ahora al principio en dos tierras. ICT Spells es un emparejamiento de oro con el que deberíamos poder. Vamos a ver si conseguimos ganar la partida, que estaría bonito. Y he jugado el pantano para poder jugar este instantáneo. Y no he jugado llenura porque, como habéis visto, esto hechizo no lo voy a poder jugar en la vida. No se lleva bien con los estadios de torneos. ¡Oh! ¡Oh! Todo buenas noticias. Azul, rojo. Desde luego es una ICT Spells. Exiliamos una carta cuando entra en juego él o un humano. Y da más uno más uno a este, que es humano, pero no a este, que no lo es. Este hechizo es más para mazos de ciclar, en los cuales robas muchas más cartas, ¿no? Cada vez que ciclas robas. Entonces, es más difícil robar cartas si no llevas hechizos de ciclar. Vamos a ver si lleva hechizos de ciclar porque aún no lo... No deberíamos descartarlo del todo, ¿no? Llevará sus 4 Octar, llevará hechizos Cantrip. Supongo Into the Royal. ¿Cómo se llama Into the Royal en español? Joder, lo digo muchísimas veces en español y luego no me acuerdo. Vale, esto está bastante bien, la verdad. Este no es caballero, así que el contador más uno más uno se lo tiene que poner a un caballero. No me digas que este rival solo juega Remóbal. ¿Nos va a matar el general Kurdro también? No, vale, perfecto. No tenemos mana para jugar este Ginetomicida. Lo que os digo, el problema del mana, los estadios de torneos. Por eso también, Ginetomicida, digo que es una buena carta, pero ahora después de jugarla me he dado cuenta de que habría que pensar más en el Remóbal instantáneo que os comentaba antes. Voy a atacar con las dos. Si quiere bloquear, esta es su win condition. Si me quiere bloquear, por mí me vale. O sea, a mí me vale. Vale, me vale. Le hemos matado su criatura. Entonces me podría plantear si juego esto directamente. Nada, pero vamos a jugar el Comandante de Yermo Gélido. Y si robamos tierra y podemos hacer el Teniente de Basri, perfecto. O si robamos Yanura y podemos hacer el Círculo de la Lealtad. Tampoco estaría mal. Podría haber sido legendario el Teniente de Basri. Tendría más sentido con el Círculo de la Lealtad. Nada, pero esta carta no es buena. Y esta carta, teniendo el otro Remóbal instantáneo, es peor. Este Remóbal es peor que el otro instantáneo. Llevaré las cuatro copias del instantáneo y quizás quitaría los clientes homicidas porque se llevan muy mal con los estados de torneos. Que son solamente para lanzar caballeros o equipos. Y esto, esta parte de aquí, es instantáneo, no es caballero. Y digo, me he metido en Rankeds con el mazo del suscriptor. Ya me pasó el otro día. Me he pasado el otro día y claro, no son mazos diseñados, no son mazos pensados para Rankeds. Son mazos pensados casual, free to play, porque me gustan, porque lo que sea. Para pasarlo bien simplemente, no para competir con ellos. El rival está pensándose muchísimo lo que va a hacer cuando lo que tiene que hacer es jugar el gigante aplasta huesos y dar nocturno, ¿verdad? Digo yo. Pues no, juega visión doble. Está jugando un mazo muy raro que me está empezando a dar un poquito de mal rollo incluso. Vamos a hacerle aquí un Drenar vida de dos al rival. Y jugamos el hechizo. Le damos indestructible a nuestro caballero de pantano putrido. Le hemos dejado en seis de vida, de tal manera que solo con lo que tenemos en mesa ya ganamos la partida. Si él no hiciese nada, a ver, lógicamente algo va a hacer, ¿no? Eso parece evidente. Venga, vaya, remueva el masivo. Nos ha matado todo. Con hacer cenizas. Nos ha hecho cenizas, nos ha hecho polvo. Una carta que no se juega nada. De base menos. De banquillo se puede ver algo y tal. Pero la lleva de base nuestro rival para precisamente deshacerse de mazos como el nuestro, ¿no? Venga, sirvamos tierra. No estamos teniendo suerte con esas tierras. Nos han frenado toda la partida que hemos tenido aquí. Dos hechizos que no hemos podido jugar. Ha sido como hacer un Mulligan a cinco. Y ahora ya jugamos una partida que no sea en Ranked. Madre mía, siempre hago la misma. Así no llego a Mítico este mes. Ya digo, el otro día me pasó lo mismo con la Azorius Party. Y claro, no vas a poder ganar contra mazos competitivos que son Tier 1 seguramente. Bueno, podemos robar carta. Vamos a robar carta. En lugar de jugar directamente el Caballero de Pantana Putrio. Y es una llanura. Buenas noticias. Bueno, buenas. Regulares, vamos a decir. No podemos jugar el Círculo de la Nealtad porque cuesta cinco. Y esto ya tiene cinco contadores. Esto pone un 8-8, ¿vale? No os digo nada y os lo digo todo. Pues con el equipo que da a volar, por ejemplo, esto. Un 4-4 daña primero. Aquí el oponente está forzando mucho. Te quedan seis de vida. Bueno, tendrá algo muy bueno, digo yo. Tendrá una jugada muy buena este turno para estar atacando con el Gigante. Vale. Hemos robado un Pantano que nos permite jugar el Removal. A ver, ¿cuál es su gran jugada? ¿Comerse dos es su gran jugada? ¿Puede ser? Vale, veis, este hechizo es muy malo. Vamos a hacer el Teniente de Barry poniéndole un contador a sí mismo. Por cierto, Vigilancia y Protección contra Multicolor. Y jugamos el Caballero de Pantano, Pútrido. Y este siguiente turno, esto costaría tres de maná. Esto cuesta tres. Si robásemos una tierra más, podríamos hacer doble hechizo el siguiente turno. Tenemos doble negro, doble blanco. O sea, podríamos jugar las dos cosas. Si no nos mata ningún caballero, nos lo mato. Nos mata a los dos, de hecho. Bueno, esta al morir deja un caballero, ¿eh? Oh, se ha equivocado. Porque le pongo el contador a... A esto exilia. Vale, exilia. Esta carta exilia es que no se juega nada. Y como no se ha exiliado el Caballero Venerable, no ha puesto el contador. Pero casi la lía, porque si hubiese ocurrido que no exiliaba, lo abrimos, pues nos lo sube la mano. Bueno, vale. Esto ya tiene seis contadores. Bueno, no estamos tan mal tampoco todavía, ¿eh? Es que cuesta cuatro, ¿eh? Si fuese gratis, me parecería bien, pero así no. Vale, aquí roba unas pocas cartas y ya pone el 8-8 en mesa. Necesitaríamos lo que os he dicho. El equipo queda a volar, por ejemplo. Ahora podría significar la victoria. Bueno. Necesita tener algo. ¿Ha robado unas poquitas cartas con estar haciendo el portal marino? Si nos vuelve a subir a la mano el Teniente de Barry, seguramente habremos perdido la partida. Y tiene una visión doble. Así que si tiene cualquier hechizo lo va a duplicar además. O sea que son muchas cosas. Bueno, de todas maneras está bien porque Nico decía en su comentario en Discord que con este mazo ha llegado hasta diamante. Lo estamos jugando en ranked en diamante. Así que, bueno, si ha llegado a diamante él deberíamos poder, digamos, más o menos defendernos en este metajuego. Pero vamos, ya digo que el mazo tiene mucho potencial y muchas cosas que mejorar, que se pueden mejorar. O sea que tiene mucho mérito haber llegado a diamante con él. Y a lo mejor con estas mejoras que comento se podría llegar a Mítico incluso, ¿no? Aquí vamos a ver de qué va el rival. A ver si nos mata en este ataque. A lo mejor tiene alguna cosa. Un Filovascua. Yo qué sé. La gente está muy loca. Si hace Filovascua ahora ya me dejaría totalmente a cuadros. A cuadros. Visión doble. Mares de Malabuero. No, creo que ya hay Filovascua. Qué lástima. Nos lo exilia. Es que esto exilia. No ponemos el token 2-2 tampoco. Pero bueno, su gigante muere. Y vamos a matar el 8-8. Con lo cual ganamos algo de... Bueno, algo de tiempo no, porque nos juega el... Ah, nos juega el Ladronzuelo y perdemos. Ese podría ser el problema. Nada, vamos a rendirnos. Y no sé por qué nos ha puesto partida en Ranked. Yo lo tenía fijado para partida amistosa. Así que aquí... Una lástima no haber podido probar el mazo en una situación más casual. Me parece un poco extraño porque todas las partidas entre las que había jugado las había jugado en casual, en partida amistosa y no en Ranked. Y entonces el juego... Ah, pues no, era amistosa. ¿Y por qué ponía los Rankings? Era partida amistosa pero ponía los Rankings, ¿verdad? ¿Veis? Aquí lo pone. Ranking, diamante, 4 y tal. Pero la partida está en amistosa. Es un bug que tiene el juego. Llevamos ya unos cuantos días con el tema del bug de que el juego te hace creer que estás en Ranked si no estás en Ranked. Vale, vale. Ya me ha parecido a su mazo un poco raro, ¿no? Ahora jugamos contra un bronce. Ahora lo vais a ver. Por tanto, esto significa... ¿Veis? Ahí está un bronce. Significa que no estamos en Ranked jamás si tú estás en una situación como esta. ¿Qué hacemos? ¿Primero el caballero venerable? ¿O el otro que tiene toque mortal? Nada, venga. Vamos a salir con el modo agresivo. Esto te demuestra que nunca te van a emparejar con un bronce. De hecho, ya me extrañó mucho que nos emparejase con alguien en Mítico. O el mazo de encantamientos. Ese mazo de encantamientos me imposibilita jugar el caballero encomiable ahora de cara. Le mato al idolón porque el idolón significa si ahora jugas un peso muerto o algún encantamiento de matar criaturas me mataría esto seguro si lo hubiese jugado ahora en el segundo turno. Pero 100% seguro. Y encima robaría cartas él, ¿no? Aquí al menos vamos a poner un token 1-1. Me matará el caballero encomiable, ¿vale? Va a hacerle peso muerto y lo mata. Bien. Hará peso muerto y me lo va a matar, ¿vale? Pero ya hemos puesto un 1-1. Y aquí me extraña que no haya bloqueado. Lo más normal es que hubiese bloqueado él. ¡Oh! ¡Qué buena jugada! Yo también juego esta carta en el mazo mono negro de encantamientos. Mira qué buen robo, ¿eh? Bueno, la verdad es que me saca un cabello de pantano putrido que no hace nada. Atacamos con todo. Lo malo es cuando reanime del cementerio este bicho con un luz ruso con lo que lo reanime y entra un 5-5. Vuela, necesitamos un removal. Vale, pues yo lo tengo claro, ¿eh? Hay que meter 4 tácticas desesperadas. Es el removal bueno para este mazo. Y los jinetes homicidas nos ha bloqueado el que tiene toque mortal. Voy a jugar la tierra porque no quiero que me dé la discarte también con otra inscripción de catástrofe. Además, la inscripción de catástrofe recupera receptáculos del archidemonio del cementerio, ¿no? Una lástima, el 9 ha robado un caballero para al menos poner otro 1-1. Lurrus. Siguiente turno nos va a poder jugar el receptáculo. A menos que haga ahora pantano... Uf, tierra girada, menos mal. Si quieres bloquear... Obviamente no quiere bloquear. Lo que quiere es ganarnos la partida. El Lurrus tiene vínculo vital. Es decir, que va a ganar 3 vidas como mínimo este turno. Y además, él tiene el menos 3, menos 3 o menos 2, menos 2. Ya lo sabíamos, me lo olía. Seguro que lo tenía desde el principio. Y ahí nos mete el 5-5. Tendríamos que topdeckearnos ahora un removal. Él no va a atacar, supongo, que ahora va a mantenerse el Lurrus. Esta carta no es nada mala. Además, tiene protección contra multicolor. Es decir, puede bloquear al Lurrus. Y el Lurrus no lo puede bloquear. Voy a poner el contador más uno más uno al caballero inconmeable, yo creo. Por cierto, una cosa que iba a comentar. Si ahora nos volviese a salir el jinete homicida, nos volvería a faltar el segundo mana negro para poder jugarlo. ¿Veis? Tenemos dos estados de torneos. O sea, que cuando construís un mazo de estados de torneos de caballeros, tenéis que pensar qué hechizos llevo que no sean criatura, que ni artefacto, vamos, ni equipo, mejor dicho, que me puedan dificultar, ¿no? Bueno, y de hecho, a ver, este hechizo cuesta blanco-negro, pero se supone que blanco-negro vas a tener porque el mazo como mínimo es blanco-negro, no es orzop, si no tienes blanco-negro no te quedas esa mano, haces un mulligan, ¿verdad? O siempre puedes elegir un blanco o un negro lo que te falte, ¿no? Pero el problema es el doble blanco o el doble negro para este tipo de cartas, ¿no? Claro, lo que no he valorado yo ahora mismo es que podía hacer opresión del Senegal a Lurrus, o sea, con el Lurrus y humillarnos el teniente de Basri, ¿no? ¡Oh! Doble! Seguimos sin haber perdido Si robamos un Remóval y matamos el 5-5 o el Lurrus incluso podemos matar, ¿no? Nada, imposible, partida perdida, ya empieza a robar cartas extras, o sea, esas seis vidas ya no van a bajar y el Ido Lón tiene vínculo vital, el Lurrus tiene vínculo vital, encima si yo intento atacar va a ganar vidas de camino aunque matásemos, aunque robásemos una Anticreaturas para el 5-5 Vuela o para el Lurrus seguiría siendo insuficiente cuando estamos sin cartas en mano. ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! El mazo yo creo que es bueno, ya digo, esos retoques lo harían mejorar un poquillo, pero tampoco habrían cambiado mucho las partidas que hemos jugado. Venga, vamos a jugar una tercera y última partida a ver si conseguimos demostrar una buena victoria y sí, efectivamente, la primera partida no la ranked, la segunda ni la tercera aunque están apareciendo los simbolitos del ranking. Salimos nosotros, la mano vuelve a ser buena, ¿veis? Blanco y negro voy a elegir, pero el doble blanco o el doble negro es más difícil de obtener. Y obviamente, caballero incomiable, ¿qué me lo mata? Pues me lo mato, pero que no me lo mata, empezamos a poner tokens 1-1. ¡Uf! Doble caballero incomiable y no nos ha matado del primero. Vamos a ver si nos mata o nos contrarresta esto. El token ya se pone, ¿vale? ¡Oh! Porque es cuando lanzas, ¿no? Sí, es cuando lanzas el hechizo entre o no entra en juego. Vale, es un 1-3, no pasa nada. No nos mata de momento el caballero incomiable. Tenemos un caballero más en mano y es cuando lanzas pones 1-1, así que... Vamos a llenar la mesa. ¡Oh! Copia el ladrón. Y ataca. Es raro que ataque. Bueno, porque nos tira 4, nos dequea 4, pero es raro que ataque porque si se queda con los dos bloqueando, tampoco está tan mal. ¿Veis? Doble blanco, nos falta el doble negro otra vez para esto. ¡Qué lástima! Son humanos, ¿verdad? ¡Buah! ¡Qué buena jugada! No ponemos token 1-1, pero darle más 1-1 a nuestros humanos va a ser una gozada. ¡Ah! Esta partida... Bribones lo tiene muy complicado. Si tú haces mana bicho... Bueno, mira que no hemos hecho bicho de primer turno, pero si juegas bicho, 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 Bribones sí, te puede jugar buenos hechizos de calidad, ahora tendrá un removal, tendrá un counter, a lo mejor tiene un Zaretsan. Sí, puede que tenga Zaretsan porque no lleva Lurrus, pero el Zaretsan recuperaría la carga de caballeros... Bueno, como de que a muchas cartas... Aquí viene el Zaretsan, supongo. Va a recuperar de nuestro cementerio alguna de estas criaturas o permanentes. No, no dice Zaretsan tampoco. ¿Me lo explicas? ¿Me lo explica usted, por favor? Hay que jugarlo. Como mínimo, ponemos los tokens, ¿vale? Seguramente saca como un counter, ¿vale? Era algo asumible, ¿vale? O sea, no es nada que nos sorprenda, ¿no? Qué pena que solamente exilie cartas del cementerio del oponente. Estaría guay que pudiese exiliar de cualquier sitio. A ver si juega algo ahora. A lo mejor juega otro ladrón de estos. Ladronzolo atrevido quitándole el más uno más uno a todas nuestras criaturas. Va pegando de seis en seis. Y si juega el ladronzolo son nueve. De hecho, es letal. El siguiente turno, él, es letal. Y nosotros no. Madre mía, nos ha ganado la carrera. Si contraresta este general kurdo hemos perdido. Yo siempre digo kurdo, por cierto. Ya sé que no es kurdo, pero me gusta decirlo. Venga, atacamos con todo. Not bad, ¿no? Lo hemos dejado a dos y nos ha ganado la partida. Pues nada, bien jugado por su parte. Es lo que tienen los brigones también. En principio, tienen dificultades contra este tipo de mazos como el nuestro de maná bicho, maná bicho, 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 bicho y tal. Y dicen, ay, va a ir a qué hacemos. Pero la verdad es que ese doble ladrón sagaz ha pegado muy rápido. Es que pegan mucho. Van pegando de seis en seis. Son tres turnos de vida. Y ha tenido los dos ladroncelos para subirnos a la mano nuestro kurdo en el momento adecuado. Y nada, es que poca pega podemos poner, Y el removal también en el momento adecuado, ¿no? El counter fue counter. Así que ganó el tiempo suficiente para ganar la partida. Y bueno, pues me da mucha lástima acabar el vídeo así con tres partidas, tres derrotas. Pero a veces pasan estas cosas. La verdad es que yo tenía más confianza en el mazo. Me había gustado bastante el listado. A lo mejor, ya digo, con esos cambios que he propuesto, criaturas con destello, por ejemplo, podrían mejorarlo un poquillo. Y algunas otras cartas mejores. Ya veis, el caballero, el genotomicidio no lo hemos podido jugar en ninguna de las tres partidas y lo hemos tenido. Y ese tipo de cosas, yo creo que el mazo podría mejorar bastante. Nos ha faltado removal en el fondo. Él ha jugado bichos. Si hubiésemos matado un solo ladrón sagaz de esos, él ya no nos habría ganado porque no habría pegado tantísimo ni habría decaído tanto, y habríamos ganado nosotros la partida. Pero necesitamos esos instants, ¿no? Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado igualmente y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!